María del Monte se sincera por primera vez con Bertín Osborne, la vida te da sorpresas. María del Monte ha escogido, el show de Bertín, para sincerarse sobre el período más desafiante de su vida hasta la fecha. La cantante ha escogido a su amigo, Bertín Osborne, para hablar sobre la situación tan complicada por la que está pasando tras la detención de su sobrino Antonio Tejado por el posible robo en su casa el pasado verano. Hasta el momento, la mujer de Inmaculada Casal no había querido hacer declaraciones sobre lo ocurrido, por lo que sorprendía a todo el mundo con esta aparición tan esperada en televisión. Empieza la feria de Sevilla y le he pedido el favor a mi amiga del alma para que nos acompañara porque es la reina de las sevillanas, y en un mal momento está con nosotros. Os presento a María del Monte, palabras con las que Bertín presentaba a su amiga. Aunque en todo momento evitó mencionar directamente a su sobrino, Antonio Tejado, y el incidente que la envolvió, María compartió su dolor y su proceso de recuperación. Estoy bien sin entrar en detalles, en la vida hay que arrancar, hay que vivir, y la vida te da sorpresas. Pero si hay salud, ves que todo lo demás tiene arreglo. He tenido la experiencia de ver cómo personas muy importante para mí se iban y no podía hacer nada. Después de eso ahora todo está por debajo, la nota de corte está ya está baja. Manteniendo su postura a pesar de la tristeza que le invade en estos momentos, la cantante explicó, de todo se sale en la vida, teniendo salud y buenos amigos. Todo este tema está donde tiene que estar y no hay más. También quiso destacar su gratitud por el cariño del público y el respeto de la prensa. Pero también dejó en claro que está aprendiendo lecciones importantes de esta experiencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.